Saludar. Arma. Saludar. 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 De alto. No puede saludar. Saludar. De alto. De alto. Oh. Oh. Buenas tardes, capitán. Sucesos permitidos, menacuaron sus herres de banderón del Instituto Fermín. No do va a aparecer, se le subió en posición. No do. Lili, dame un parte. Buenas tardes, mi capitán. Si yo te permito parar parte de la primera compañía femenina en soberanía batallón del Instituto Fermín, no dos. Proceda. Presento 10 unidades, dos oficiales, dos presentes a su disposición. Contigo por mi abuelta, romano por pasión. No dos. ¡Quieramos! ¡Dame un parte! Buenas tardes, mi capitán. Con permiso para la primera compañía femenina en soberanía batallón del Instituto Fermín, no dos. Proceda. Presento 4 unidades, tres oficiales, dos presentes a su disposición. Romper saludo. ¡Arma! Fútil, alombrado. ¡Arma! 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 Buenas tardes, mi capitán. Con permiso para dar parte de la primera compañía femenina en soberanía batallón del Instituto Fermín, no dos. Proceda. Presento 10 unidades, dos oficiales, dos presentes a su disposición. Dos. Contigo por mi abuelta, romper la formación. ¡Arma! 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 Atención, en mi parte Buenas tardes mi comandante, solicito permiso para dar parte de la batallón del estado de Fermín, no dos ¡Roteo! Presenta, señor unidad, cuatro oficiales, todos presentes a su disposición ¡Roper salud! Yo por mi aguanta, roper la formación ¡Oh! ¡Rotó! Kimberly, en mi parte Buenas tardes mi comandante, solicito permiso para dar parte de la primera compañía de peguenina Soberanía, batallón del instituto Fermín, no dos ¡Roteo! Presenta, diez unidades, tres oficiales, todos presentes a su disposición ¡Romper salud! Yo por mi aguanta, roper la formación ¡Oh! ¡Roteo! Atención, como un parte ¡Roteo! ¡Roteo! Buenas tardes mi comandante, sin su permiso para dar parte de la primera compañía masculina Soberanía, batallón del instituto Fermín, no dos ¡Roteo! ¡Roteo! ¡Presento! ¡Cuatro unidades! ¡Cuatro oficiales! ¡Todo presente! ¡A su disposición! ¡Romper salud! ¡Arma! ¡Fúsil al hombro! ¡Arma! ¡Siempre mi aguanta! ¡Romper la formación! ¡Oh! ¡Rotó! ¡Gateri! ¡En mi parte! ¡Buenas tardes mi comandante, sin su permiso para dar parte de la segunda compañía masculina para el castillo, batallón del instituto Fermín, no dos ¡Roteo! ¡Presento! ¡Cuatro unidades! ¡Todo oficiales! ¡Todo presente! ¡A su disposición! ¡Romper saludos! ¡Yo por mi aguanta! ¡Sobre la formación! ¡Oh! ¡No dos! ¡Elién! ¡Todo parte! ¡Buenas tardes mi comandante! ¡Sobre tu permiso para dar parte de la segunda compañía masculina! ¡Roro Castillo! ¡Batallón del instituto Fermín! ¡Los dos! ¡Roteo! ¡Pres 7! ¡Cuatro unidades! ¡Tres oficiales! ¡Dos presentes a su disposición! ¡Romper saludos! ¡Sable! ¡Al hombro! ¡Sable! ¡Yo por mi aguanta! ¡Romper la formación! ¡Oh! ¡Los dos! ¡Oh! Buenas tardes, comandante, insumida, honor, soy. ¡Hay cansados! ¡No hay cansados, comandante! ¡Quédate al sitio! ¡Sincomandante! ¡Contado! ¿Permida vueltas? ...lo ponemos la formación. ¡Oh! ¡No, no! ¡Bueno a hacer mi culto! ¡Buena tarde, comandante! ¡Sincomandante! ¡Hay cansados! ¡Nos hay cansados, comandante! ¡Quédate al sitio! ¡Suscríbete! 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 Un abrazo